Y bueno, hay algo muy importante que usted debe saber. La numerología basada en los hechos que puede erradicar cada planeta, cada signo, cada numerología. Entonces, Scorpion, esto es contigo. Tienes ciertas molestias de las piernas, tienes ciertos problemitas de la salud. A lo mejor no estás haciendo ejercicio, a lo mejor tienes trastorno circulatorio. Entonces, la importancia a lo que debe importancia, ¿verdad? Bueno, a veces te sientes así como con la pareja, que no termina como de madurar. Tratas de hacerla sentir bien, tratas de hacerlo sentir bien. Y es como que no encuentras a hacer eso, ¿no? Bueno, yo lo único que te voy a decir es algo. Son decisiones y son las decisiones más importantes hoy en este momento, ¿sí? Si quedarte o irte. Entonces, ya tú sabes lo que debes planificar. Y esto ya te trae de hace mucho tiempo así como de cabeza, ¿no? Hay que tomar este tema muy importante y de verdad tienes que estar muy basado en las oportunidades que le puedes dar a tu pareja o en las decisiones que tú también tienes que tomar. Las opiniones de otro, mira, eso que te valga. Porque a veces estamos esperando que todo el mundo nos resuelva los problemas o esperamos el consejo de alguien que a lo mejor está en más problemas que nosotros. Entonces, ya tú sabes, no escuches consejos de nadie y las decisiones que sean de tu parte. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.